¿Estaban discutiendo? No, para nada, si tú sabes qué. Mi primita y yo nos adoramos. ¿Y a dónde fuiste que traes cara de disgusto? A ver a mi madre, pero bueno, no quiero hablar de eso. Ah, bueno, no te preocupes. Descansa. ¿Quieres que te prepare un baño tibio? Eso te puede relajar. No, no, no. Solo vine a recoger mis cosas. Me regreso al departamento de tu hermano Emilio. ¡Me choca! ¡Me da coraje estar en las manos de Andrés! Y también de la cucaracha de su tía vieja pelada. Tengo que matarlo. ¡Tengo que matar a Andrés! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tengo que matarlos a los dos. ¿Para que esos cocodrilos no digan que soy Débora y no Martín? ¡Tengo que matarlos! ¡Eso! Pero, Max, ¿por qué te vas? Porque si Diana me niega a ver al niño y tengo que iniciar una acción legal contra ella, no me conviene que en una corte parezca que yo abandoné a mi esposa y me fui a vivir con otra mujer. Podrían declararme no apto para criar a mi hijo. ¿Y seguro que te vas por eso o regresas con Marfil? No, con Marfil yo no regreso. Tarde o temprano me voy a divorciar de ella. Camila, muchas gracias por tus atenciones. Nunca las voy a olvidar. Con permiso. ¡Ay! Es una verdadera lástima que ese cuerazo se mude. Bueno, al menos Ignacito regresa mañana. Ahora tengo que armar un nuevo plan. Tengo que lograr que Max le quite el hijo a Diana y se case conmigo. Yolana, estoy muy preocupado por Paola. Ella ha vuelto a caer en el vicio y no lo quiere reconocer. Y cuando alguien no lo quiere reconocer, se ha rebasado todos los límites. Uno ni siquiera puede salir a pedir ayuda. Ay, hablas... No sé, hablas como si conocieras muy bien eso de consumir esa basura. Yolanda. Es que yo... ¿Sí? Yo consumo igual que Paola. Ya te lo dije. No quiero que vuelvas a la fábrica. No puedo dejar la fábrica ahora. Pero tienes que obedecerme, Diana. ¡Déjale serte rebelde! Como esposa no puedo obedecerte por tus locuras. Es una locura querer mantenerte alejado de ese imbécil. Él siempre va a buscar un pretexto para verte. Él nunca va, entiendo... Ay, ya, cállate, por favor. Deja acá en el frente de la fábrica. Tú dedícate a cuidar a Gaviota en el hospital. Gaby no está preparada para asumir la presidencia de la fábrica. Tú tampoco, Diana. Lo único que quiero es que esa fábrica vuele por los aires. ¿Quieres la ruina? Pues yo voy a luchar para evitarlo. Escúchame bien. Como utilices la fábrica de perfumes para verte con Maximiliano, te juro que soy capaz de matarlos a los dos. Me estás amenazando de muerte. Diana, te amo tanto que prefiero verte muerta que los brazos de Maximiliano. No te puedes perder las imágenes románticas de la pareja Escándalo del momento. Tenemos los cariñitos y besos en la boca que se dan la tigresa Irma Serrano y el pato Zambrano, así como lo oyes. Además estallan las reacciones en contra de las declaraciones de Michelle Salas y su familia. Esto y más en El Gordo y la Flanja. Esta tarde a las 4.3 Centro. Te amo tanto que prefiero verte muerta. Diego sabe que aunque Diana es su esposa, a quien ella ama es a Max. Lo que Diego siente no es... no es amor, es obsesión. Margarita corrala.